Royce Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Precio no tiene y ese amor yo no sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un te abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Un recuerdo para siempre, un beso en la frente Es lo más importante y ese amor yo no sé Nada podrá igualar tus sencillas Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Y la forma de tu expresar es lo que supera lo material Hay Laadora Yeah, I already know Urodis I love it Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Y son las cosas pequeñas Un te abrazo Un te extraño Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Un te amo Y son las cosas pequeñas Un te abrazo Un te extraño Un te amo Un te amo Un te amo